¡Hola y bienvenidos! Hoy tenemos un capítulo que consideraría de stock. ¿Por qué? Bueno, fácilmente. Las cosas que ocurren creo que ya han pasado antes, no hay nada nuevo, emocionante. No se ha destacado la coreografía. Digamos que es un episodio básico de Power Rangers. El episodio comienza con nuestra ranger verde, Izzy, entrenando para una maratón para poder demostrarle a su papá que es la mejor, ganándola, siendo entrenada por su prima. El episodio trata de que en una parte, bueno, se pelea con la prima porque la prima se fue a ayudarle a una amiga a salir de compras porque esta amiga tenía la pierna quebrada y ahí está todo el drama del episodio, algo que ya hemos visto. Paralelamente los rangers se tienen que poner a buscar sus shorts, que están perdidos, sobre todo el sort del ranger negro y de la ranger verde. Pero los malos se enteran de esto y tratan de averiguar dónde están y bueno, mandan una bomba para identificar dónde está el lugar y cosas pasan. El drama del episodio viene por parte de que su querida prima tiene que ayudarle a una amiga va a salir de compras, pero la forma en la que lo dice hace que Izzy lo malinterprete todo y diga, che, ¿cómo salir de compras con una amiga es más importante que ayudarme a ganar una carrera? Y ahí está todo el drama, la culpa, etcétera, etcétera. Y durante la carrera, durante la carrera, shit happens. Su posiblemente nueva rival, esta china que no sé el nombre, se tropieza con una rama y sale volando a la mierda y se hace mierda a la pierna. Y como una lección que le dijo la prima diciendo que lo importante es ayudar a tus amigos, porque la amiga tenía la pierna rota, como había dicho, y le había dejado de ayudar en entrenamiento a Izzy, para poder ayudar a su amiga a ir de compras. La lección importante es que es más importante ayudar a la gente que lo necesita que ganar y bueno, se frena de la carrera para poder ayudar a su posible nuevo rival de maratón. Y así es como deja de lado la carrera. Esa es la lección del día, digamos, es básico, un episodio básico con lecciones y eso. Y como dije, paralelamente a la historia, los rangers, el resto de los rangers que como vimos no necesitan exactamente de la verde y el negro para pilotar el sword porque todavía no tienen sus respectivos swords. Entonces el resto de los rangers están peleando con el monstruo de turno, el gigante, el mega sword, mientras que Buntower y Mokus están cavando un agujero para poder encontrar los swords antes que los rangers y ponerle una bomba, los swords faltantes, digamos. Como Izzy la carrera fue interrumpida y escucha que estos están cerca, va a investigar y ahí trata de frenar la operación de los malos. Los rangers tratan de aprovechar el arma del monstruo de turno haciendo que dispare a la montaña y así revelar la ubicación de los swords antes de que Buntower y Mokus se encuentren con su bomba. Y es así como obtienen el sword faltante, hacen la combinación nueva y derrotan al monstruo. Listo. Lo que hace Izzy es volver a la maratón, tratar de terminarla y arreglar las pases con la prima. Muy simple episodio. ¿Tiene algo destacable? No, de hecho esta vez usaron más footage japonés y se nota la diferencia, no solo fuera de la parte de los mecha. Hay un detallito que me habían comentado, que la razón por el cual el guardia parques es guardia parques y no un policía como originalmente iba a ser, fue por todo el tema del quilombo de All Cops Are Bastards en Estados Unidos y toda esa manifestación, pero en este episodio aparece un policía. El dúo cómico de esta temporada están tratando de demostrarles a los niños que tienen que hacer en la situación de que encuentran un Sporix o un monstruo Sporix, haciéndole una pequeña obrita donde les muestran que tienen que llamar a tal número telefónico. Ahí aparece por me ver el Sporix evolucionando en el monstruo Sporix y una de las niñas es la que agarra el teléfono y llama a la línea de los Rangers. Y cuando éstas huyen, cuando éstas dos del dúo cómico huyen, éstas se ocultan en un contenedor basura que es propulsado por el arma del monstruo en versión gigante y las manda a volar en el tacho de basura con ruedas. Y es así como terminan chocando contra una patrulla policial, el cual sale un policía a ponerles una multa, así que están los policías en este mundo. Como dije, es un episodio bastante enlatado o de stock, digamos, donde lo remarcable es que esta vez son los malos los que se quedan con el Sporix y de que el monstruo de este episodio, el monstruo de este episodio es interpretado en voz por el actor Jason Smith. ¿Quién es Jason Smith? Pues es nuestro queridísimo Casey de Jungle Fury, el Red Ranger, que había aparecido por última vez en Super Megaforce. Siempre vuelve a aparecer como podemos ver, siempre le gusta hacer voces de monstruos o de extras. Como todos los previews destacaron, es la primera vez que vemos a los 5 Rangers transformarse y de hecho todos tienen la misma pose menos Saito, como habíamos predicho antes, de que siempre el rojo tiene una pose distinta. Pero, nada más. Si alguna vez quieren saber exactamente cómo notar cuándo es footage japonés y cuándo es footage americano, aparte de los carteles en el fondo que se nota que son japoneses, miren que en Japón se nota que graban como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana por la ubicación del sol, mientras que en Nueva Zelanda parece que están grabando a las 3 de la tarde. Siempre es algo ahí con la forma de iluminar del sol que siempre les diferencia. No sé por qué no grabarán con la misma iluminación natural. Debe ser por cuestiones horarias o algo. Este episodio también nos presenta cuál es el dichoso número de la línea Ranger, el cual es 555-0172. Y como todo número falso de teléfono de Hollywood en realidad, comienza con el 555. Para que sepan, todos los números que empiezan con 555 son falsos. De hecho, según lo que estoy leyendo acá, solo el 555 desde el 0100 hasta el 0199, que en este caso 0172, o sea, está incluido, son los únicos números específicamente reservados para el uso ficticio. Otros números que tengan el 555, pero no estén dentro de este rango, por lo visto sí se asignaron oficialmente. Pero es el típico número de compañía dentro del universo, en realidad no existe. Hay veces que algunas compañías utilizan un número real para poner un mensaje pregrabado cuando la gente lo llama, como hicieron películas como Los Cases Fantasmas. Trivia extra. Bueno, ¿qué nos queda de este episodio para terminar? Que tenemos un nuevo sort. Que Solon está construyendo una máquina para ubicar, porque la cercanía de la zona debe ser similar a donde encontraron la esfera, quiere decir que cerca de este sort también va a estar el sort del negro. Entonces Solon está haciendo un aparato para poder encontrar. Originalmente era para encontrarlos a ambos, pero bueno, encontraron al verde primero. Pero bueno, los malos encontraron al verde primero. Entonces queda el sort del ranger negro por encontrar y Solon está haciendo una máquina para ello. ¿Qué nos quedó aparte de esto? Que los malos tienen un X por X nuevo para poder potenciar la máquina de Void Knight. Y la lección del episodio es que cualquiera puede ser un deportista y que nunca hay que ser un pendejo cuando alguien quiere hacer una buena acción y hay que expresarse de manera correcta. ¿Qué sé yo? Es un episodio enlatado. Tiene la lección del día, tiene el juguete nuevo para vender. No tuvo muchas escenas originales copadas. Es un episodio básico. La verdad que después del episodio anterior que era todo muy bueno, tenemos este que es como bajó un poco la calidad. Pero eso es todo lo que tengo para decir de este episodio. La verdad que no fue mucha data, no fue muy emocionante. Esperemos que el próximo no sea así, que tengan una buena historia para el sort del ranger negro. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Me despido hasta la próxima, como dice Sordon. ¡Que el poder los proteja! Hasta la próxima. Au. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!